La simbiosis contribuye a la educación entre generaciones. El Festival del Papalote fue una propuesta cultural de fin de verano 2017, auspiciada por el Centro de Patrimonio Cultural, el INDER y el Centro de Instituciones Museísticas de la provincia. La premiación fue sustentada en categorías como el colorido diseño original, el tamaño y el más popular. El Papalote representativo del Museo Emilio Bacardí resultó ser el más original, seguido por los trabajados con la temática de los museos. Alcanzaron primer y segundo lugar los papalotes de la Granjita Siboney y del Museo del Morro, respectivamente, y resultó más popular el del Museo Histórico 26 de julio. Fue esta vez el polígono del Moncada el escenario ideal para la despedida de la etapa estival. La forma diferente estuvo en los motivos de los asistentes, pues se bailó sana banda, se empinó un hermoso papalote o se observó el espectáculo recreativo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.